Cuando te vayas para el departamento de iglesia ahí en la provincia de San Juan, en El Rodeo están las cabañas Cuesta del Viento. A cabañas completamente equipadas, con la cocina, con toda la vajilla, con todo lo que necesitas, directv, wifi, tienen la conexión en la cabaña, Tenti, que eso es re importante, la conexión en la cabaña. Además, tiene amplísimos espacios verdes, tiene piscina, parrillero, toda la ropa de cama. La capacidad es para dos, cuatro o seis personas. Cabañas Cuesta del Viento. La podés llamar a Fanny en el 341-371-17-641. Siempre por WhatsApp. O la llamás o mandarle un WhatsAppito porque por ahí la señal no es muy buena en la zona, pero de wifi tienen excelente señal porque ellos se encargan que ellos y el huésped también tengan muy buena señal, así que incomunicado no te vas a quedar. Ahí la encontrás a Fanny. En las redes sociales, Posada Cuesta del Viento, así los encontrás en Facebook. Y la verdad que es un lugar súper recomendable para quedarse unos días y disfrutar de la naturaleza y de este destino precioso, que es ahí el Rodeo en la provincia de San Juan. Y hablando de viajes y de lugares lindos para conocer y para recorrer, ya hemos andado dando vueltas por este destino, ya lo hemos presentado varias veces, pero ahora quiero conocer este destino a través de las palabras de un vaqueano. Nos vamos para Rodeo, en el departamento de iglesias, ahí en la provincia de San Juan. Y vamos a hablar con Alberto Ramírez. Alberto, que lo conocemos como Varilla también, es un guía vaqueano, pero que ha vivido obviamente toda su vida ahí en la zona y bueno, y tenemos el placer, el privilegio de tenerlo con nosotros un ratito hoy. Gracias Alberto por, o Varilla, así nos hablábamos, por darnos un ratito de tu tiempo para conocer un poco de tu historia y de tu lugar, de tu zona. Hola Gaby, es un gusto agradecerle, de que se acuerdan de nosotros, ¿no? Y muy agradecido, sí, soy iglesiano, iglesia pertenece a la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Y bueno, sí, somos vaqueanos de gran parte de acá, de la montaña, de distintos lados, y aparte soy guía turístico de parques nacionales. Claro. Y bueno, acá estamos para contarles sobre algunas bellezas escénicas que tiene nuestro departamento para que las personas, si vienen, ¿cierto?, puedan conocerlo. Es un lugar muy tranquilo, muy lindo, hay hospedajes de todo, ¿no? Tenemos San Guillermo, ¿no es cierto?, que es el lugar que hay muchas vicuñas, en Guanaco, Camélidos, y bueno, y eso está de acá de Rodeo a 130 kilómetros al norte, hasta Agua del Lodo, y de ahí hay tres, cuatro circuitos en los cuales nosotros podemos guiarlo a las personas, ¿no? Y es un lugar fantástico, donde nosotros baleamos ríos y qué sé yo para llegar, ¿no? Claro. Pero allá tienen, te cuento, David, que tienen un lugar, no te digo cinco estrellas, pero un poquito más de cuatro y medio, sí, para cantar, sí. Guau, qué divino. Porque tienen todo, en camas tienen todo, no se cobra, eso está destinado para el turista, para el turista que vengan, ¿no es cierto? Exacto, mirá. En lo cual nosotros lo atendemos con lo mejor que tenemos. Y ahí ellos, lo único que hay que traer, en caso de que vengan, es la bolsa cama. Claro. Y ahí tienen gas, tienen todo para bañarse, tienen todo, es hermoso, y ahí se salen, hacemos los circuitos. Guau, qué espectacular. Y eso, ¿cómo hay que pedir reserva? ¿Hay que contactarse con la gente de turismo? Sí, totalmente. Tienen que llamar a la Intendencia del Parque Nacional. Ah, porque es de Parques Nacionales. El Parque Nacional es que queda acá en Rodeo. Claro, sí, 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 sí. Sí. Y ahí... Y los demás lugares acá, digamos, en Rodeo, en lo que se llama iglesia, ¿no es cierto? Hay muchos lugares para recorrer. Tenemos labas almohadilladas, basaltos colonales, amautas andinos, tenemos geoglifos, petroglifos, la cueva de los indios, manzana histórico, las alpas chulcas, los hongos blancos, punta de barro, el museo de cielo abierto, hay un museo también en Angualasto, qué divino ver las momias, está el punto panorámico, está Dique Cuesta del Viento, que es donde se hace todo el tema de cuinterpista, ¿viste? Y bueno, tenemos cosas para que el turista pueda venir a nuestro departamento. Obvio. Barilla, yo sé que vos, además, obviamente de ser guía vaquiano, sos muy conocido, digamos, también por las historias y por los relatos de la zona. ¿Cuáles son esas historias y esos relatos que vamos conociendo a medida que vos nos vas llevando por esos lugares, esto que vos decías, bueno, vamos por San Guillermo y vamos conociendo, vamos conociendo a lo mejor Petroglifos, otros lugares, otras geografías, ¿qué historias se cuentan por ahí? Y acá hay muchas historias, por decirte, son largas, ¿no es cierto? Y cosas que a uno le pueden llegar a pasar como guía, como vaquiano. Una vez te cuento, una vez me llaman de parques, de la Intendencia de Parques Nacionales a mí, para que yo guiara a un señor que me pedía únicamente a mí. Y bueno, yo me fui de acá a verlo para quedar de acuerdo para el otro día, porque es un viaje largo, ¿no?, a San Guillermo. Y cuando lo vi, a ver, no me impacté, no me impacté con él, pero sí pensé para mí adentro. Ajá. Porque era una persona que le faltaban los brazos, ¿me compendés? Ajá. Y él quería manejar, quería hacer todo el recorrido a San Guillermo, todo, a ver a los ríos y pasar por lugares inóvitos que hay en algunas partes. Y bueno, yo le palmé la espalda y le dije que estaba bien, que yo lo acompañaba. Con aquella firmeza de guía, de baleano, de no discriminarnos, perdón. Está bien. Y lo hicimos. Y él tenía un vehículo adaptado, obviamente. Sí, tenía un vehículo adaptado para los pies. Mira. ¿Y quién iba más asustado, vos o él? ¿Qué? ¿Quién iba más asustado, vos o él? Y tal vez que ninguno lo dio. Ah, mira. Porque yo tengo un corazón grande, te digo, ¿eh? Sí, ya sé de eso. Sí. Y yo me emocioné de ver la capacidad de aquel hombre que era joven y él quería cumplirse el sueño. Y lo logramos. Y lo logramos. Porque no es fácil decir, voy a San Guillermo con una persona así y vuelvo. Claro. Guau, qué lindo. A mí me dolía, ¿sabes qué? Me dolía de ver, quería como darle los brazos míos a él. Claro. ¿Me comprendés? Sí. Y bueno, lo logró también y qué sé yo, y esa maravilla de persona. Y cómo metía los cambios con un pie. Vos no te daban ni idea lo que es ir sentado al lado de aquella persona fantástica que yo no lo voy a olvidar por el resto de mi vida. Guau, qué lindo. Y bueno, ¿viste? Esa experiencia, esa historia. Es más, la Intendencia del Parque Nacional lo debe tener registrado todo esto, ¿viste? Y así me ha pasado mucho. Es como también encontrar una persona tirada en los campos, una mamá, y ratarla y qué sé yo, es muy difícil a veces. Claro, claro. Varilla, y cuando hacen una recorrida por San Guillermo, vos decís es de varios días. Con este señor que lo comentaba recién, cualquiera con un poco de propósito lo puede hacer, pero ¿es apto para todo público o hay que estar muy entrenado para poder hacer un recorrido? A mí cuando se ponen en contacto conmigo, yo lo único que le pido es que hagan un poco de dieta. ¿Me comprendés? Sí. La dieta va en que debemos llevar el hígado bien, bien, que trabaje bien. Ajá. Que vamos más vale con hambre para arriba y comiendo dulce o tomando agua, alguna cosa. Y arriba, un ejemplo te doy, yo los hago caminar despacito, que se agarren muy despacio hasta que la puna los empieza a agarrar y ya te aceptan aquellos lugares, ¿no es cierto? Y lo que vos me preguntás es abierto para toda persona. Lo que sí no se podía llevar eran, digamos, mascotas. Claro. ¿Viste? ¿Viste? Ajá. Y lo permitido es hasta 12 personas subir a San Guillermo. Una por el lugar, digamos, del alojamiento. Segundo, por el impacto, digamos, a los animales. Claro. Por muchos vehículos, ¿viste? Claro. Entonces, pero sí, yo le he dado charla a los jóvenes, a chicos que han llevado para allá, he logrado que ellos hasta dejen el celular por hora. Guau, qué bueno. Y eso es fantástico con los niños, ¿sabes? Qué bueno. Así que has ido con niños también. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste a ser un guía? Te explico. Para mí, no sé si yo nací con eso de querer ser guía, mostrar mi pueblo, mostrar mi departamento. Desde muy niño, desde muy niño. Tengo 67 años ya, ¿eh? Un genio. ¿Y todavía seguís haciendo? ¿Todavía seguís subiendo? Yo sí, sí. Estos días he estado guiando, hermano Santa, he andado con gente que han ido, pero más de contentos. Ay, ¿qué te parece? Porque yo te hablo de todas las formaciones, te voy a hablar de todas las plantas autóctonas, de los yuyos, de todo, de todo, de los vadeos, de la altitud. Bueno, yo me preocupé por aprender y conocer mi casa. Porque el que no conoce su casa no puede decir, digamos, en tal parte que está esto. No. Uno debe conocer las entrañas de su pueblo para guiar y para no mentirle al turista. Sí. Uno debe ser amplio en ese... Y cuando uno no sepa, debe pedir perdón y decirle al turista que no sabe. Porque hay turistas que saben tanto como sabe uno. Claro. Que mandan en toda parte del mundo. Claro. Y bueno, tengo mucha travesía, mucho. Me dediqué siempre a esto y a esperar. He logrado también de la ciudad de San Juan que vengan a Guaynizil. Y mandaban, digamos, de las escuelas, 60, 70 chicos, 50. Y siempre dejaron sus recuerdos los chicos, te juro. Tengo altos discartas. Bien. Y dejaron sus recuerdos. Y dejaron sus recuerdos, ¿sabe cómo? Darles las charlas en la noche, que miremos lo que es el cielo para que ellos vean y que vean las estrellas fugazes. Para que ellos se dan la supervivencia también. Como tenemos que hacer en caso del puma. Como tenemos, hay un montón de cosas en esto. Y bueno, igual que del avestruz, cómo empollan, cómo sacan los polluelos, cómo son las primeras aguas. Todo eso, ¿viste? Claro. Que fantástico. Increíble. Varilla, esta travesía por San Guillermo, ¿cuántos días se hace? Hay de varias noches, ¿cómo lo organizan? Te explico. Sí, de acá un ejemplo, salimos a las 7 de la mañana o 6. Ajá. Tenemos 6 horas, 7 de recorrido para llegar hasta, digamos, donde vamos a alojar. ¿Eso se hace en camioneta? Sí, 4x4. ¿Y eso lo llevan ustedes o, digamos, el pasajero tiene que ir con su propio vehículo? El turista que viene a visitar a San Guillermo debe traer su vehículo. Ajá. Sí, sí. Debe conocer su vehículo, sí. Porque acá lo único que le pone a la Intendencia del Parque es el guía. Y uno tiene que tener el seguro para las turistas. Tiene que estar sano, ¿viste? El turista también. Ajá. Claro, esto es todo un tema y se tienen que anotar ellos un tiempo antes y pedir la reserva. Claro, sí, sí, sí. Para subir. Entonces... Y son 3 días más o menos, quitamos 3 días para allá. Claro, son 7 horas. 2 días como muy apurado, ¿ves? Claro. Y de ahí, si queremos, bajamos nosotros por la Rioja, que hacemos una travesía muy grande. Claro, es precioso todo eso. Sí, nosotros bajamos a veces por Laguna Brava, por la Rioja, sí. Está, perfecto. ¿Y qué se come rico ahí cuando, en estas travesías, ahí cuando, no sé, me imagino ahí, en el medio de la montaña, una noche, un fogón? Sí, por lo general, casi la mayoría de ellos llevan carne, llevan para hacer asado y todo, yo se los hago. Claro. Yo no tengo problema en preparar una comida o cualquier cosa, o hacer torta frita o amanzana un rato ahí, yo no hay problema, yo sé, también. Y ellos también a veces aportan mucho. Claro. Pero la mayoría es asado, ¿viste? No, y se pasa muy lindo porque hay muchas cosas de por medio, historias, conversaciones de ellos, que también es lindo aprender de ellos también. Claro, es lindo, es lindo relatar y es lindo escuchar también, ¿verdad? Sí, una vez me pasó un caso también allá con unos turistas, porque hay que estar preparados para todo, ¿no? A nosotros los han preparado, te juro. Una vez estaba con unos hermanos, una hermana y un hermano, unas parejas, y en lo mejor que estábamos por cenar, hubo un movimiento sísmico. ¿Viste? Muy fuerte. Y se desesperó una señora y gritaba, bueno, ahí, ahí se ve el guía, ¿viste? Claro. Ahí como la persigüé, como yo lo orienté, que los quedemos tranquilos, que yo estaba acostumbrado a esto. Sí. Y empecé a hablar fuerte para que ellos no sientan tanto aquello, ¿eh? Claro. Y yo sabía, yo sentía el ruido de las piedras, todo como si caen. ¿Viste? A mí me pasó. Y bueno, ¿viste? De esa manera yo lo supe llevar al tema, ¿viste? Y sé que los caminos quedaron muchos rotos, con muchas piedras en las huellas, ¿viste? Claro. Y bueno, pero yo no le decía nada y qué sé yo, fue muy fuerte aquello que pasamos. Claro. Pero yo lo supe llevar porque la señora empezó a gritar y a llorar, pero, ¿viste? Yo la dominé y todo y qué sé yo, estoy acostumbrado. Y bueno, un montón de caras, hasta que la pude sacar de ese show. Claro. Y bueno, esas cosas pasan, a veces con el mal tiempo también, que uno tiene que saber cuando tiene que escapar. Claro. Qué importante, ¿no? Es la función de ustedes. Es muy importante. Te digo también, cuando la persona, a ver, esto lo voy a comentar porque es delirio por lo que me pasó en San Guillermo. Una vez llegué ahí con unos turistas y había un biólogo que había llevado a una chica para que estudien, no sé qué, y en la vega, ya no, de los leones, que le llamamos, la vega de los leones, encontré una chica con el mal de altura, con puna. Ajá. Oh, qué feo eso. Y estaba, estaba muy mal. Y yo le pedí permiso a mis turistas porque no le iba a dejar en ese momento ya a la niña, no, jamás. Entonces, ¿qué hice yo con Guaquiano? Eso le comento para que sepa, alguno que me escuche el día de mañana. Yo la bajé de la camioneta porque ella ya no podía caminar, no podía manejar, nada. Saqué una piedra grande que había, ¿viste? Ajá. Y la llevé y la puse así de boca abajo, pero con la cabeza, con la nariz, con la boca, donde estaba el agujero de la piedra ahí, en el piso. Ajá. Y la hice que aspere ahí, le tartele un poco, ¿viste? Para que aspirara, porque eso es muy bueno. Claro. Digamos, te compone, a dar cuenta que te colocan, ¿cómo se llama esto? Te ponen oxígeno, ¿ves? Ajá. Es decir, el oxígeno de la tierra, al sacar una piedra así te da. Claro. Y te compone, y se compuso la chica. Mirá, qué buen dato, Varilla. Sí, gracias a Dios, ¿viste? Esa cosa la aprendí porque mi abuelo, los dos fueron arrieros. Claro. Ellos pasaban el ganado a Chile, ¿viste? Claro. Y sí, y aprendí mucho de ellos, escuchándolo. Y sí. Mirá vos, qué interesante, qué interesante lo tuyo. Y hasta qué altura se llega, Varilla ahí, con ese recorrido? Y de acá nosotros yendo a 3.750 en el punto panorámico, San Guillermo. Y después tenemos de 4.050 en Nostalineros, que ya bajando por al lado de la rioja. Claro. Sí. Sí, alto, alto. Sí, pero lo sabemos llegar y después vos mirá, sí, hay que saberse comportar uno con la puna o mal de altura. Claro. Como vos decís, ir de a poco también, ¿no? Ir de a poco, sí, seguro. Vos tenés que dejar que se te agarre la puna un poquito al cuerpo, que te adaptes, ¿sabes? Ajá. Porque, bueno, y ahí está el guía, ¿viste? Ahí tienes que estar el guía para que no cosan, para que no se agachen rápido. Es toda una historia. Claro, también. El guía de que sale, poco lo alma, te digo. Claro, está bien. Tienes que estar en la noche con sus turistas, escuchándolos cómo respiran, cómo roncan, si hay... Porque la puna te agarra y te mata el mal de altura. Es muy bravo. Claro. Sí. Bueno, qué interesante, Varilla, todo lo que estás contando. Me estoy quedando sin tiempo y con muchas ganas de seguir charlando, Varilla, con vos. Así que, en cualquier momento, te volvemos a llamar para seguir haciendo, hacer otro recorrido. Hoy le dimos un poquitito más a San Guillermo, pero, bueno, sé que haces un montón de recorridos y me encantaría también conocerte. Así que, en cualquier momento, caigo por Rodeo para conocerte. Y, bueno, si Dios quiere, no se olviden que, bueno, acá Iglesia, Rodeo, fue la fundación de Iglesia, fue en 1753, ¿sabes? Un 25 de noviembre. O sea que tiene 268 años ya nuestro departamento de Iglesia. Es muy lindo, es muy lindo el lugar, lo recomiendo. Tiene mucho de hermoso, digamos, toda la parte geográfica, pero también tiene mucha historia y la verdad que es muy linda conocerla. Así que, agradecerte, Alberto, por este ratito que nos diste de tu tiempo y conocer un poquitito más este lugar tan lindo y conocer un poco de tus historias. Bueno, Gabi, muchas gracias. Y los agradecidos somos todos los iglesianos, porque no me siento yo no más agradecido. Bueno, somos agradecidos todos, porque veo que no se olvidan de nosotros, que los tienen en cuenta. Y desde ya, muchas gracias para todos y a todas aquellas personas que quieran venir algún día a nuestro departamento. Sé que están las puertas abiertas día y noche, así que pueden ingresar cuando quieran. No tenemos maldad para nadie. Desde ya, muchas gracias, Gabi, por estar. No, por favor, gracias a vos por darme tu tiempo para hablar de tu lugar, de tu origen. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Chau. Chau, chau. Estábamos hablando con Alberto Ramírez, el Varilla, un guía vaqueano ahí de toda la zona del departamento de iglesias, ahí en la provincia de San Juan. Ya me da ganas, ya me da ganas de ir a conocer a Varilla y sentarme a matear con él. ¿No les da ganas de eso? Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, y las cabañas donde me voy a alojar van a ser las cabañas Cuesta del Viento. Cabañas completamente equipadas, que tienen capacidad para dos, cuatro o seis personas. Tienen parrillero, piscina, bueno, un parque espectacular con una vista increíble. Con todo lo lindo que es ahí esa zona del departamento de iglesias. Además, tienen ropa blanca, no te tenés que llevar nada, solamente las ganas de disfrutar y ellos se encargan de absolutamente de todo. Ahí está Fanny, que la podés contactar siempre por WhatsApp al 341-371-17641. Las cabañas Cuesta del Viento, así las encuentran en las redes sociales, ahí en Rodeo, departamento de iglesia en la provincia de San Juan.